Hola yo soy el nagüero y hoy te vengo a hablar de lo siguiente El hombre siempre vive diferentes etapas en el plano amoroso Y siempre hay una que es inevitable en toda relación Ese momento amargo cuando ella te dice Mi amor, yo quiero pedirte algo, ve a conocer a mis padres Y solo te llega una idea a la cabeza, te hartó de ser feliz Y siempre te hace una aclaración para botar el golpe Porque realidad es apapia, que es un chin complicado El don que nunca tiene cara de simpático Y parece un político dominicano en una rueda de prensa para admitir que perdió No importa que le diga mil veces tu nombre El don siempre pregunta ¿Cómo es que usted se llama? Tú le dices tu nombre y apellido Y si le dice que eres de los Pérez, él te pregunta ¿De los Pérez de dónde? Y empieza tú en tu cabeza a buscar respuesta Porque tú no estabas preparado para esa pregunta ¿Y cómo vas tú a saber la respuesta? Tú trabajas en la junta Tú no has botado el golpe de la pregunta anterior Y el don arremete ¿Cuáles son sus intenciones con mi niña? Y aunque tus intenciones sean solo para ruir Tienes que dar una respuesta seria ¿Quieres algo formal para evitar lo siguiente? Que tu suegro gaste sus últimas fuerzas dándote una carrera Y como si se tratara de una misión de cadetes El don te da un sermón más largo que un día de hambre Donde incluye las siguientes frases Sepa usted que mi niña no es relajo El que me le falte a esa muchacha se la tiene que ver conmigo Yo no voy de ahí a ahí para marcharla a cualquiera por esa ¿Qué usted estudia? ¿A qué oficio usted se dedica? Parecería que en vez de tú querer conquistar su hija Tú estás solicitando un préstamo Y este es reguero de preguntas Dígale a sus padres que yo quiero conocerlos Y después que el don te da esta tanda Aparece tu novia y tu suegra Te puedes apostar moriqueta a na Que estaban las dos comiendo boca atrás de la puerta Y después que tú pasas el peca al barrio Se aparece tu novia con la cara limpia y te pregunta ¿Qué te pareció tu suegra? ¿Cuándo vuelves? Y tú respondes por fuera Pronto Pero por dentro ¡NUNCA! Lo que tú más lamentas de esto Es que tú llegaste con la cara así Se te fue poniendo así Y terminaste así Pero tranquilo Que no eres ni el primero ni el último Todos sufrimos de eso Recuerda compartir este video Darle like Comentarlo Y como siempre te he dicho Si lo subes en tu canal Dámelo crédito Y no lo usen de rutina Que todo el mundo lo vio Esto es Humor Mañanero Nos vemos en la próxima